Solo de una mente perversa, que han dicho muchas mentiras, podría ocurrir que estén pensando que va a agravar la remesa a nuestras familias que reciben de sus familiares. Nunca se ha mencionado, ni en tiempo anterior, ni en estos tiempos, porque esos son recursos de la familia que está afuera del país y que lo remiten para sostener a la familia nicaragüense. Eso sería una gran injusticia, una grosería y debe estar solo en mentes perversas. Probablemente lo harían ellos si estuvieran en el poder. Nosotros queremos dejar categóricamente claro de que no se van a tocar las remesas, no se van a agravar las remesas. En ese punto, en ese aspecto, lo que se eliminó de exoneración es lo relacionado con los casinos, con las salas de juego. Pero lo de las remesas, no. Y aquí lo estamos diciendo claramente. Y vamos a garantizar que eso no sea tocado. Eso, dejémoslo claro, no existe ningún impuesto ni nada que vaya a reducir las remesas. Por el contrario, tenemos que reportar el trabajo de esos centenares de miles de nicaragüenses que reciben y de los que trabajan y envían remesas a sus familiares. No es categórico y hay que decírselo a todo el mundo, no se van a tocar las remesas, quedan exentas como han estado siempre, intocables.